Al menos 49 soldados muertos y medio centenar de heridos, muchos en estado crítico, en un nuevo atentado suicida en el Yemen. Esta vez en Adén, en una acción reivindicada por el autoproclamado Estado Islámico. Los hechos han tenido lugar cuando un terrorista ha hecho detonar la carga explosiva que llevaba dosada a su cuerpo. Un individuo que estaba entre la multitud de militares que esperaban en el exterior de un cuartel para cobrar el sueldo. Los fallecidos son reclutas del ejército yemení y leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi. Unas tropas que luchan contra los rebeldes utíes que controlan Sanaa, la capital del país. Una coalición internacional liderada por Arabia Saudí apoya a las fuerzas gubernamentales. Se trata del tercer ataque con idéntico modus operandi que tiene lugar en esta ciudad portuaria del sur del país en menos de cuatro meses.